Desde hace varias semanas comenzó a circular el rumor sobre la salida de Natalia Tellez del matutino de Televisa, y... Se decía que Magda Rodríguez integraría a su hija, Andrea Escalona, en el lugar de la pecosita, como le dicen de cariño sus fanáticos, rumor o realidad, lo cierto es que Tellez ya no está en el programa y sus admiradores no dejan de decir que fue un error haberla sacado. Incluso Andrea Legarreta se tomó un tiempo para dedicarle unas palabras a su compañera, dejando en evidencia el cariño y la amistad que tienen. Desde su salida, Natalia Tellez no ha dejado de compartir fotografías a través de su cuenta de Instagram y en esta ocasión publicó una que... Se ganó el comentario de Legarreta, quien le dijo lo siguiente, Andrea Legarreta te extraño y te amo hurra color de piel 1 a 2 corazón emocionado, sick. La pecosita se muestra tan conmovida por las muestras de cariño de sus excompañeros y admiradores que no duda en responder. Tellez dejó el matutino de Televisa la incógnita sobre su salida se ha hecho más grande, pues aunque algunos aseguran... Que la corrieron, ella aclaró que no fue así. Me tuve que ausentar porque estoy grabando una serie y luego... Viajo a filmar una peli. Parece que la relación de Natalia con sus compañeros siempre ha sido buena y que... Es verdad que no la corrieron. Hasta este momento Magda Rodríguez no se ha pronunciado al respecto, pero se espera... Que en los próximos días lo haga. ¿Qué opinas de la salida de Tellez? Con información de Hola e Instagram. De Natalia Tellez anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!